Bueno, llegar a esta cabaña Renacimiento, charlar con Mirta Bonilla, con la familia y más en el marco de esta reunión de turismo, es realmente un placer viendo todo lo que ha cambiado al llegar al 2017. No, eso es cierto, sí. Es decir, hace años que nos conocemos con Liliana, empezamos siendo muy chiquitos, año a año le fuimos incorporando algo y escuchando al público y a veces haciendo encuestas y a veces haciendo otras cosas y a veces solamente por nosotros mismos, le vamos incorporando y mejorando pequeñas cosas que cuando pasa un tiempo se ven como grandes, pero en realidad tratamos de que todos los años tener algo diferente, nuevo y mejor para ofrecerlo al público. ¿Qué ofrece hoy precisamente Renacimiento? Renacimiento, bueno, la estancia hoy tiene, incorporó en los últimos años toda la parte también de hotelería, es decir que reciclando unas construcciones que teníamos, que en el pasado habían sido planta lechera, laboratorio, salas de ordeñe y ainda más. Con eso hicimos un reciclaje, entonces hicimos un hotel y a la vez hicimos un área como para recibir colegios, tipo campamentos, pero en realidad son campamentos cerrados, con aire acondicionado, con baño privado, realmente bien confortables y ahí usamos las instalaciones, las estructuras que ya teníamos hechas del pasado, se refrescaron como dicen ahora, se reciclaron y funcionan perfectamente bien y quedaron a la vez, quedaron re lindas, muy bonitas. ¿Abiertos todo el año? Nosotros abrimos todo el año, el hotel está abierto todos los días del año, los paseos por el día son los fines de semana y los feriados, las vacaciones de julio, las vacaciones de primavera, semana santa, todas esas fechas importantes siempre estamos abiertos y después con reservas abrimos cualquier día de la semana, ¿no? O sea que se reservan grupos... Sí, nuestro público así de... que nos reserva entre fin de semana es... en su mayoría son visitas didácticas que reclaman los colegios porque al estar tan cerca de Montevideo es una oportunidad para... que los chicos vean en vivo, llamémosle, cómo funciona el establecimiento rural. Empresas que también hacen reuniones porque el lugar está bueno, está cerca de Montevideo y más o menos ese es nuestro público durante los días entre semana. Los fines de semana trabajamos con toda la familia, con niños, con todo el público y el objetivo de la estancia fue trabajar para la familia con niños, para los niños y tener siempre fines didácticos y bueno, ahora estamos armando, no sé si ustedes miraron allá hacia el costado, estamos armando un parque temático y ecológico para dar más información y más movimiento de determinadas áreas y el uso va a ser para todo el público pero a la vez apoyado fundamentalmente va a ser para los niños, niños, liceales, de todos los niveles, ¿no? pero porque en realidad va a estar re bueno. Y la gastronomía también tiene su punto fuerte. Y después tenemos el restaurante con la gastronomía que tiene su punto fuerte, las actividades, es decir, la gente no solo viene a comer sino que también viene a pasear a caballo, pasear a los chicos, hay todo tipo de animales, tenemos gallinas, conejos, patos, terneros, ponis, caballos, vacas, es decir, hay y a la vez en el paseo que hacemos en el tractor, un paseo que puede ir toda la familia, es decir, que está pensado justamente para la familia, también se va explicando cómo funciona, el establecimiento, qué es un establecimiento rural, qué es lo que aporta, cuáles son los beneficios que nos da el agro a toda la sociedad y eso motiva muchísimo, a la gente le encanta y cuando termina el paseo terminan aplaudiendo. Bueno, me parece estupendo. Mirta, en cualquier momento venimos en otra oportunidad y ya vemos a la gente. Cuando quieras, cuando quieras venir, que nos encanta que tú vengas, es tantos años que nos conocemos y ya conocemos de tu trayectoria maravillosa. Así que siempre es un placer estar contigo y que vengas a visitarnos.